¿Cómo diría? La vieja frase de la política mexicana de que la caballada está gorda, está gorda. En referencia a que se presentan muchos aspirantes a un puesto de elección popular y mostraban un interés por ser los abanderados partidistas y a eso se sodió este fin de semana en el caso de Querétaro, como lo es para la gubernatura. La convocatoria sabatina en la dirigencia nacional del Partido Morena en la Ciudad de México para la candidatura a la gubernatura de Querétaro el próximo año inició desde temprana hora. Diligentes ellas y ellos aspirantes acudieron con la documentación requerida, la cual fue aprobada por una comisión especial partidista. Se procedió al registro del actual senador, el rector de la Unión Autónoma de Querétaro, Gilberto Herrea Ruiz, y las diputadas locales, Fabiola Larrondo y Laura Polo, quienes esperan que alguna de ellas les favorezca el criterio de equidad de género y sea designada como candidata por el proceso de elección partidista. Por el Estado de Querétaro se registraron 13 aspirantes, 6 hombres y 7 mujeres. Otros aspirantes son la diputada federal Beatriz Robles, Paula Fonseca, Liliana Vázquez, Manuel Salomón, Guadalupe Díaz, Juan José Jiménez, Ibertín Velázquez y Miguel Ángel Contreras. Y será la Comisión Nacional Electoral la encargada de llevar a cabo el procedimiento partidista para seleccionar al candidato o la candidata que abanderará a Morena para buscar la gubernatura de Querétaro en el 2021. Imágenes de Francisco Contiveros, Alejandro Cervantes, Noticias RTQ.